Es momento de disfrutar un viaje sonoro con la guía de la Fundación Quinta con Quinta Crew. Quinta con Quinta en la Casa, temporada El Arte de la Verdad, es un seriado radial realizado por la Fundación Quinta con Quinta Crew con el apoyo de GIZ Propaz 2. Quinta con Quinta en la Casa, activando GPS, ubicación identificada, coordenadas, Abrego, municipio que le debe a Ana María y Josefa de la Encarnación Maldonado Quintero su existencia, puesto que estas hermanas donaron los terrenos para levantar el pueblo. 12 de marzo de 1810 es la fecha de su fundación, Gentilicio Abreguense. Marco, ¿esa es tu maleta? Sí, ¿está sucia? No, es que está como muy grande. ¿No te pesa mucho? ¿Qué tanto echas ahí? ¿Qué tanto llevas ahí en esa maleta? Bueno, llevo recuerditos de los pueblos a los que hemos visitado. Ah, de razón. Pero Marco, es que nos faltan más de 20 municipios, no vas a poder con tanto peso. Tienes razón. ¿Me ayudas a alivianar la maleta? Ay, pues claro. Elimina el odio que trepa tus tallos, vuelve a la raíz porque es necesario. En el tránsito por la vida se acumulan recuerdos, pérdidas, dolores, alegrías y satisfacciones. Pero con el paso del tiempo, esos sentires van llenando nuestra maleta, haciendo más pesado e incómodo el camino. De modo que hay que liberarse, soltar. Esta séptima edición de Quinta con Quinta en la Casa se desarrollará en Ábrego, la playa de Belén y Acarí. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje de verdad, verdad. Quinta con Quinta y G y Z están en la casa. Oye, Marco, antes de irnos del bello Valle de Ábrego, ¿vamos a echarnos un chapuzón, sí? ¡Uy, sí! ¡Vamos al Pozo del Burro! Que todos los animales quisiera ser el burro, aunque a la gente parezca, a mi gusto un poquitito. El Pozo del Burro es un balneario de agua natural que se ha convertido en un paso obligado y necesario para quienes visitan Ábrego. Igual que el área natural y ecológica Piedras Negras, al que algún día espero que me lleves. Claro, Marco, prometido. Hay que ir, seguro que sí. Pero, ven, Marco, cambiemos de tema. Y, pues, aprovechemos aquí que estamos de paso y preguntémosle a los visitantes del balneario. No sé, tantas personas que pudieron ser víctimas del conflicto. ¿Será que charlamos con ellos para saber si lo fueron o no? Conversemos. En mi familia sí hemos tenido casos con el conflicto, pero directamente yo no. ¿Qué mensaje puedo darle? Que no es la única forma en la que se puede vivir. Con el pasar del tiempo y el crecer, entendemos que herramientas como la comunicación asertiva, como el cariño hacia las demás personas, el poder expresarnos libremente, para eso, para el desarrollo de una sociedad tranquila, para realmente vivir en paz. Expresar mi solidaridad y comprensión hacia ellos por las dificultades que han experimentado a causa del conflicto armado. Aprovechar también, pues, las oportunidades de educación que se les pueda presentar. No permitan que el conflicto les impida perseguir sus sueños y aspiraciones. Ustedes son la generación que puede romper el ciclo de la violencia y de esta manera, pues, construir un futuro mejor. A los niños que han sido víctimas del conflicto armado les puedo decir que siempre hay un camino que los lleva a avanzar, que el perdón es la forma más bonita para sentirse libres. Hay que tratar siempre de exteriorizar todo eso que dolió, ya sea por medio del arte, la lectura, la música, y eso les va a permitir sanar. Van a forjar esos caminos de la no repetición de la violencia en Colombia. Es decirles que todo mi respeto y admiración para ellos. Que podemos, de alguna manera, transformar esta realidad de conflicto armado en la que nos hemos visto inmersos por más de 70 años. Que no dejen de creer, que no dejen de soñar, que no dejen de crear y que tengan la fe y la convicción que en sus manos y en su pensamiento, especialmente en su sentir, están las herramientas para poder cambiar esta realidad. Mi papá falleció en lo que fue el Baile Rojo, ¿no? Más de 3.000 líderes muertos asesinan a mi papá, ¿no? En el marco de ese conflicto sufrimos todo ese abandono, la ausencia de tener a alguien ahí todo el tiempo en la casa. Entonces, de esa manera, uno se convierte en víctima. Ahorita, ya después de haber transcurrido 40 años, yo creería que el mejor consejo para darle a una persona en su niñez que fue víctima es tratar de fortalecer las habilidades, toda esa curiosidad que tenía por el arte, por la música, por lo que me mantiene y me mantuvo con un objetivo, con un propósito, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Refugiarse en el arte. Queremos oírte y leerte. Participa con tu nota de voz o mensaje de WhatsApp al 317-560-3144. 317-560-3144. El arte de la verdad suena en Quinta con Quinta en la casa. Soy pueblo que sabe romper sus cadenas, convierto mi grito en poema en escrito. Como turpial canto a orilla mis penas en este río mudo, honesto y bendito. Los pastos, la puesta del sol en la pista, la finca, mi abuela, el tiempo deprisa. Las veces que quiero correr pa' sentir mis dos pies tan vivos y no entre morir. Oye, ¿cómo te pareció Ábrego? Maravilloso, pero me quedaste debiendo la visita a Piedras Negras. Ay, sí, Marco, lástima el tiempo que no nos alcanzó, pero luego volvemos. Ahora, te cuento que el próximo municipio que vamos a visitar, allá también hay una maravilla arquitectónica natural súper bella. ¿Cómo? ¿Y para dónde vamos? Vamos a la playa de Belén, un pueblito divino. Activando GPS. Ubicación identificada. Coordenadas. La playa de Belén. Municipio ubicado sobre la cordillera de los Andes, a 1.450 metros sobre el nivel del mar. Actualmente es bien de interés cultural de carácter nacional. Declarado Monumento Nacional de Colombia en 2005, y cinco años después fue seleccionado para ser parte de la red turística de pueblos patrimonio de Colombia. La playa de Belén. Es reconocida por su estado de conservación arquitectónico y por tener en su territorio el área natural única a los estoraques. ¿Quién suena? ¡Cabrano aquí! ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo le va? ¿Qué hay por su casa? ¿Qué hay por allá? Según el informe final de la Comisión de la Verdad, el reclutamiento a menores de edad, además de ser un delito contemplado en el Código Penal, es considerado una de las peores formas de trabajo infantil, una grave violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y en el caso de menores de 15 años, es un crimen de guerra. Marco y Ada llegaron al municipio de la playa de Belén en busca de una foto en los estoraques. Mientras estos trotamundos llegan a esta maravilla natural, escuchemos El Fruto del Legado. El Fruto del Legado hoy nos trae dos producciones especiales, altavoces, poéticas de la memoria, producción sonora realizada por niños y niñas, e historias de adultos narradas por niños, seriado audiovisual animado. El Guamo empezó en 1983 y empezó en una casita donde vivía mi suegro José Antonio, ahí mataron una vaca, hicieron una pesa y luego fueron extendiendo muy poco a poco el caserío El Guamo. Él es Danilo Ayala, quien narra lo sucedido en El Guamo, y lo que significa para él este lugar. ¿Por qué se llama El Guamo? Por allá arriba había un aljibito cerquita de unos palos de Guamo, entonces decía la gente, vamos a beber allá El Guamo, era un aljibe de agua que había cerquita de un árbol de Guamo, y entonces decía, vamos a beber al Guamo, entonces de ahí salió el nombre El Guamo. Esto hace parte de altavoces poéticas de la memoria, en donde los niños y niñas se ponen el chaleco de periodistas, y junto a su invitado Danilo, relatan los diferentes momentos de violencia vividos en medio de la disputa entre guerrillas y grupos paramilitares, guardando una esperanza de luz ante tanta violencia. Historias de adultos narradas por niños es otra de las producciones que encuentran en la trasmedia de la Comisión de la Verdad, y también es realizada desde el sentir de los niños y las niñas. En el 80 se vino fue el asunto del narcotráfico, a tumbar berracamente para tumbar una hectárea de coca. Mucha plata hubo con la coca, pero para más violencia, ya han atracado en la carretera. Estas son las historias y vivencias de Gamaliel y Gloria, símbolo de lucha y resistencia ante la injusticia que han vivido. Yo he derramado toda mi vida, mi sudor aquí en este pedazo de tierra. Como invasora porque estamos sin papel y estamos sin nada. Así no puedo yo trabajar, pero de cualquier modo, saco mi pedazo de tierra hasta el último día. Estas historias de resistencia y superación son inspiradoras. Nos invitan a reflexionar y comprender la realidad de quienes han vivido en medio de la violencia y el conflicto armado. Pueden verlas y oírlas en www.comisiondelaverdad.co dando clic en activaciones artísticas y culturales. Estás escuchando Quinta con Quinta en la casa. Esto es una maravilla definitivamente. Claro, Marco. Y mira que estoy leyendo en esta página que el nombre de Estoráquez fue tomado de un árbol que existió precisamente en esta zona. Lo que me perdí todos estos años encerrado en mi casa, no salir a conocer mi departamento. Bueno, ¿y qué más dice ahí, Lea y Ada? Bueno, dice que estas geoformaciones se originaron por procesos de erosión de casi 20.000 años. Ve, Don Chévere. ¿Qué forma qué? ¿Qué es eso, Ada? ¡Háblame en español! Ay, Marco, palabras más, palabras menos. Estas estructuras de tierra se originaron por el desgaste de la superficie terrestre, del terreno. Y el viento, por ejemplo, ayudó a desgastar, entre otras razones, este espacio. Ven, tomémonos una foto aquí y luego vamos a conocer la zona que es conocida como Los Pinos, que es muy turística y fotogénica. Ven, ven. Queremos saber de ti. Participa en las redes sociales de la Quinta con Quinta Crew. Déjanos tus comentarios con el numeral Quinta con Quinta en la Casa en Facebook, Instagram o Twitter arroba Quinta con Quinta Crew. Arroba Quinta con Quinta Crew. Bueno, Marco, hoy terminamos el viaje con la guía del capítulo No es un mal menor, pero quiero que antes de que acabe este recorrido conocer a una mujer que estuvo detrás de ese capítulo precisamente. Ella es Angie Lorena Ruiz. ¿Y está aquí en la playa de Belén? Ah, no, señorito. Ella está esperándonos, pero en Acari. Así que toma la última foto porque ya nos vamos. Acari nos espera. Activando GPS Ubicación identificada Coordenadas Municipio de Acarí Acarí El municipio de Acarí es un territorio netamente agrícola y ganadero. Cuenta con una población cercana a los 10.000 habitantes. Gentilicio Acaritense Seguimos buscando ayuda, seguimos buscando guías, faros en el camino que nos ayuden como a iluminar el recorrido por las historias de resistencia, los testimonios también de residencia de las comunidades y nos hemos encontrado una viajera. Mi nombre es Angie Lorena Ruiz. Tuve la oportunidad de ser investigadora en el capítulo de niñas, niños y adolescentes. Estuve en la comisión por más de tres años, casi desde el principio de la comisión y pues bueno, en sí misma la comisión fue un viaje. Este recorrido dentro de la comisión de la verdad comenzó con una escucha amplia que permaneció durante todo el mandato de la comisión. Fue una escucha que inició escuchando a los niños y niñas, escuchando al sindicalismo, escuchando a las mujeres, escuchando a los excombatientes también. Con esto pues se hicieron unas definiciones y allí es cuando nace el capítulo de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, paralelamente ya estaba el enfoque de curso de vida y discapacidad de la comisión. Así escuchamos más de 3.000 testimonios, nos aproximamos a múltiples informes de la sociedad civil que nos hablaban de los impactos de la violencia en los niños y niñas y logramos, si se quiere, focalizar en cinco grandes temas en donde volvimos a profundizar y escuchar otras voces. El primer tema que es el que abre el capítulo o el volumen de niños y niñas y adolescentes es el de orfandades y ausencias. Es un capítulo que desde tres perspectivas habla de algo que realmente no había sido muy hablado en el país. En los testimonios nos salía esa pregunta por qué hubiera pasado si mi mamá, si mi papá no hubiera desaparecido, no lo hubieran matado, no se hubiera ido al grupo armado. Y esta tercera particularidad o caso mejor fue algo que nos emergió, digamos, de manera sorprendente en la escucha porque empezamos a escuchar muchas hijas, hijos, ya personas adultas que nos contaban las memorias de la infancia cuando ese padre o esa madre estaban dentro del conflicto, ya sea como miembro de la fuerza pública, como miembro de algún grupo guerrillero, como algún miembro del grupo paramilitar. Entonces este primer apartado abre ese capítulo, luego hablamos un poco más del desplazamiento y el impacto diferencial de este hecho victimizante de las niñas, niños y adolescentes junto con el tema de la escuela, del reclutamiento y obviamente de los afrontamientos. Angie, a mí me genera mucha inquietud sobre todo en este recorrido que hacemos y esos diálogos que hemos tenido es saber en Norte de Santander cómo se da también ese proceso porque aquí se registraron en el informe final diferentes casos, sobre todo en este capítulo de no es un mal menor. Jóvenes desde diferentes colectivos en Norte de Santander que decían sí, aquí persiste el conflicto pero nosotros como jóvenes, como adolescentes, como niños y niñas tenemos algo que decir frente a ese conflicto. Entonces en algunos espacios decían como ya no podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar las decisiones de los adultos, eso ya está ahí y nosotros estamos recibiendo eso, estos niños, estas niñas, estos adolescentes, nuestra tarea es tomar buenas decisiones para que este presente y el futuro no sean una continuación del conflicto. Cuando empezabas a construir el documento, cuando hacían las disertaciones y escribían ¿qué esperabas dentro de ti en el fondo que pasara con ese informe? Como ciudadana, ¿qué era? Lejos de la investigadora, ¿qué es lo que querías que pasara con ese documento? Cada vez me sorprendía y era como, ¿cómo fue posible que todo esto sucediera? Y esa precisamente, esa pregunta la que yo esperaba y espero aún que la sociedad se haga. ¿Qué estábamos haciendo nosotros mientras que eso le estaba pasando a un niño o a una niña? A veces varios testimonios que decían no, yo tenía tantos años y uno pensaba, bueno, yo cuando yo tenía esa edad ¿yo qué estaba haciendo? O sea, todo esto estaba pasando y yo no me estaba dando cuenta. Y precisamente ese fue, desde el principio, una de las finalidades del capítulo mismo y era que la gente de a pie pudiera acercarse al capítulo, entenderlo, sentirlo y preguntarse eso y sobre todo comprometerse para que eso no vuelva a pasar. Creo que sí ha sido positivo, por ejemplo, precisamente cómo los adolescentes y los mismos jóvenes se han apropiado de ese informe. Yo he estado en diferentes espacios con chicos de la generación B+, por ejemplo, que están súper activos también en Norte de Santander, en Arauca, en Santander y es precisamente ellos son los que nos ayudan a que se replique ese informe. Porque, claro, uno como ciudadana espera que la gente lo lea, que lo sienta, que se comprometa, pero necesita un agente detrás y yo creo que son precisamente los adolescentes y los jóvenes los que están haciendo esa tarea real de mantener el legado de la comisión. Entonces, una clave en esa idea, en ese ideal de no repetición es que esa familia, ese Estado, esa sociedad se comprometa con unas generaciones y con, digamos, consigo misma bajo la idea de proteger esos derechos, de garantizarlos, pero también de construir de manera conjunta, ¿sí? Para no quedarnos tampoco en ese discurso de proteccionista, obligador, sino que ellos también tienen mucho que decir, ¿sí? Y a veces minimizamos porque, claro, entonces que son niños, que son niñas, entonces que nos abuen y no. En muchos diálogos que tuvimos con niños y con niñas cuando les preguntamos qué es la memoria, cómo construimos paz, había muchas respuestas que desde la simplicidad propia, digamos, de sus relatos en algunas ocasiones, pues daban unas pistas muy importantes de lo que debíamos hacer como padres precisamente para no continuar con la violencia. Angie, pues muchísimas gracias, que siga tu recorrido, que siga el camino por la memoria, por la verdad, por también la construcción de esta cultura de paz que nos merecemos, que se merecen las nuevas generaciones también y pues con Marco seguimos nosotros nuestra travesía. Muchísimas gracias a ustedes y nada, pues invitarles también a que sigan leyendo el informe, discutiéndolo, preguntándole cosas, pidiéndole cosas porque precisamente también fue ese el objetivo de este trabajo. Muchas gracias y pues un abrazo para ustedes. Gracias, igual. Gracias, Angie. Quinta con Quinta en la Casa, temporada El Arte de la Verdad Y escuchando la canción Catatumbo de la agrupación Motilonas Rap, oriondas del corazón del Catatumbo allá en Tibú, despedimos esta edición de Quinta con Quinta en la Casa. Este grupo de rap me encanta, son dos mujeres motilonas, Denise Cáceres y Sol Ortega, ya nos han acompañado en todo este viaje y la razón es porque estamos entrando precisamente a la subregión del Catatumbo, así que vamos a seguirlas escuchando a todos y a todos. Gracias por la compañía y hasta el próximo viaje. De las montañas catatumberas hijas del relámpago con los pies en la tierra las plantas y nosotras somos ciudad donde quieras que hizo hierba buena voy serena sobre la arena el viento me soplo en secreto al oído lucha por todas tus hermanas es mi corazón la semilla la llamo esperanza para los territorios elimina el odio que trepa tus tallos vuelve a la raíz porque es necesario la tierra rugió mi madre me parió me crió con puján y carácter de generación en generación enseñan el arte de amarte bendice las manos de aquellas mujeres que siembran el pavar el hambre y aquellas que luchan por nuestros derechos orgullo en mi pecho toda la vida Quinta con Quinta en la Casa temporada El Arte de la Verdad es un seriado radial realizado por la fundación Quinta con Quinta Crew con el apoyo de KZ Propaz 2 hasta el próximo viaje sonoro que la�� de laام y carácter